Yo quiero mi señor Que mandes otra vez De ese poder y fe Para poder vencer Espíritu de Dios Derrama tu poder Como los 120 de aquel Pentecostés Señor con el poder De aquel Pentecostés La iglesia pide el fuego Para poder vencer Derrama aquí también Aumentando la fe Como los 120 de aquel Pentecostés Que la hora del avivamiento A la iglesia le parte ese santo poder Con vigilia, oración y ayuno Así es como crece gigante en la fe En la hora del avivamiento A la iglesia le parte ese santo poder Con vigilia, oración y ayuno Así es como crece gigante en la fe Así como el pastor Necesita el poder Es necesaria fe En el predicador La iglesia sin el fuego No se puede valer No se puede valer Necesita la unción Para poder vencer Si la iglesia se viste Del gran poder de Dios A las fuerzas marinas Siempre podrá vencer Las almas serán salvas Por medio de la fe Porque la iglesia tiene El fuego pentecostés 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 Porque la iglesia tiene